hola amigos como estamos bienvenidos a un videíto más para el canal y bueno el día de hoy lo voy a enseñar a cómo vamos a modiar después de la actualización del día de hoy última actualización del día de hoy vamos a enseñarle lo de modiar coche pero vamos a modiar la mk2 a ver mucha gente está teniendo problemas al momento de modiar vehículos le sale el error no pueden modiar lo que pasa es que algunos vehículos están teniendo errores para poderlo modiar el entity nuevo que salió también tiene errores para modiar lo suele pasar que cuando lo mudé a se cierra el juego por esa razón no funciona bueno lo primero que vamos a tener que realizar es aquí estamos en una sesión por amigos estamos en configuración tenemos vibración poner lo mismo que yo estoy poniendo mucha gente dice pero no me sale y le digo y les comento ha visto la configuración que yo estoy poniendo intenta con la misma configuración y después de bro ya me salió bueno la hipotenusa permitir espectadores si más making cerrado permanecer como anfitrión después de la pantalla de votación sí y después dicen después también aquí van a venir a la parte de la arena en el arena va a venir detrás van a tener la parte de presionar flecha derecha para comprar una entrada lo que pasa después de este juego sí bueno si no te salen nueve flecha derecha ingresar a la arena jugarte una actividad y salirte ahora mucha gente me dicen bro después de que me uno a náhuatl me sale que no se encontró actividades que no hace la misma configuración que estoy poniendo yo ahora ya saben ya te tienes que tener el yate comprado tienes que tener el buzzer comprado o si no lo tienes con el seguro ser lo vas a poder comprar que te va a costar un total de 25 mil dólares en el que yo si no me equivoco a mí me sale gratis pero el costo creo que 25 mil el amigo está en el club de coches ls hay que ver que mk2 vas a modiar hay que ver que mk2 y bueno yo he solicitado este mercado que no sé si es la que voy a mover pero bueno voy a hacer un corte y solicitar de un garaje está en mercado para poder saber cuál modiar porque después de cuando estemos haciendo el buqueo vamos a solicitar el vehículo en esta ocasión la mk2 de un garaje y bueno amigos aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el store ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjuntos en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quiere más uno más de uno claro que va a ver descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tener mejor tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales facebook disco tiene ministra dan tiene bueno amigos hay un montón de facilidades para que puedas contactar y facilidades de pagos tanto como paypal si no tienes paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting ya ahora si vamos a comenzar hay que también tener la invitación del amigo la invitación del amigo que te está invitando a lo que es el club de coches ls ahora el amigo ya nos invitó al club de coches ls estamos subido en seguro ser tenemos la configuración tenemos comprado el yate el día te lo tenemos por esta ubicación estamos subidos en seguro ser vamos a comenzar estamos una sesión por invitar por amigos en una puntería asistida parcial nos quedamos en esta pantalla vamos a irnos a anahuatl anahuatl 2 p4 anahuatl 1 en play 5 nuevas generaciones le recomiendo que lo intenten todo con puntería libre ojito con eso puntería libre porque yo lo intenté con puntería libre y me salió me salió mejor con puntería libre que con puntería asistida antiguas generación si puntería asistida parcial da igual ahora si no unimos a anahuatl bueno en esta ocasión estoy en 4 anahuatl 2 p4 nos unimos anahuatl en la persona de equivo tiene que tener una tercera persona y cuando te salga la alerta de que te estás te salga la alerta de que te quieras unir a una sesión diferente el amigo de equivo la tercera persona que te está ayudando tiene que bajarse de la actividad a ver aquí que nos cargue ahí se baja y vamos contar 1 2 3 4 x x x x x x x x x 1 2 3 4 y x y debería bajar sin el minimapa ya estamos jugados a la primera a la primera estamos jugados ahora así como tenemos la invitación del amigo nos unimos al amigo del club de coches ls y ahora sí vamos a comenzar con el método aquí vamos a solicitar el vehículo del color modelo que tú deseas pasarle a esta ocasión una mk2 un coche la moto nueva cualquier cualquier vehículo normal es anormales porque es coche de seguro de instalaciones no funciona aquí venimos a instalaciones ahora sí verá te roba hay coches de instalaciones también se pueden pero al final tienes que pasárselo a un amigo diferente es ir a una tercera persona ahora sí vamos a comenzar vamos a solicitar un coche que tú deseas pasarle la pintura en esta ocasión a ver vamos a buscar tengo por aquí un jodri muy a buscar un jodri ya solicite mi hijo dreams abre y lo que vamos a hacer es invitar al amigo club de coches ls a ver a ver a ver un momento no sé qué pasa el control club de coches ls y vamos a venir los arrancones saber me sale que no tengo ningún amigo para invitar o creo que la otra persona tuvieron tiene su coche ahora sí le enviamos la actividad de arrancones y solamente hay que esperar a que inicie la actividad ya estamos aquí como aparecemos los dos amigos los yo voy a avanzar y irme a lo que es el taller de los santos custom en la cual vamos a iniciar el juego como verán aún está la nieve el día de hoy jueves última actualización de este año y feliz año a todos venimos a este taller panel seguro ser vehículos ejecutivo solicitamos el buscar al momento de solicitarlo vamos a ingresarnos a la parte de el taller apenas lo solicitamos no vamos al taller nos ingresamos y ahora sí aquí si te sale reparar lo reparas o si no cancela no hay problema aquí le damos retroceder y aquí no vamos a quedar en esta alerta le vamos a dar reaparecer reaparecemos y al momento te va a salir una pantalla negra infinita un redondito blanco cargando ahora si apenas te salga este redondito blanco cargando vamos a irnos a anahuatl como le dije anahuatl 2p4 anahuatl 1ps5 bueno una anahuatl 1p5 la persona de equivoc ya saben si están trabajando con una persona diferente se unen a ellos y ahora sí vamos a darle vamos a esperar la alerta que no salga que te estás uniendo a una sesión diferente y vamos a aceptar la alerta a ver que no salga hay que esperar ahí no está cargando aceptamos rechazamos y nos sale la alerta esta alerta va a hacer que a último a la tercera no salga una alerta diferente y ahora sí vamos a correr aquí tenemos unos 30 segundos 40 segundos hasta que se nos quite este bugueo ahorita estamos jugados damos como bug dentro de la carrera y vamos a subirnos a lo que es el buzzer y vamos a intentar llamar ya al capitán mientras que vamos ir volando el buzzer porque ahorita cuando estemos volando ok no vamos a quedar en este panel cuando estemos volando vamos a 9 nos vamos a reaparecer de nuevo en el mismo lugar donde está este buzzer solamente hay que esperar y ahí reaparecemos y vamos a irnos ahora al yate al yate aquí ya estamos llegando al yate y lo que vamos a hacer apenas nos acerquemos vamos a darle en la parte de solicitar un vehículo personal por más que no te te salga disponible solamente le vas a dar x y aquí vamos a irnos a solicitar en esta ocasión la mk2 le damos opción panel y la mk2 está ahí vamos a reaparecer y el momento de reaparecer debería estar ya modiada nuestra mk2 salió con una pegatina y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tener que guardar este vehículo vamos a como las mk2 no te deja ingresar al taller lo que vamos a hacer es guardarlo dentro del centro de operaciones móviles yo en esta ocasión voy a irme a náhuatl 2p4 el amigo también se puede ir al creador a el amigo se puede ir al creador salirse de la sesión da igual hoy en esta ocasión me uno a náhuatl también funciona con esto también me uno a náhuatl y acepto todas las alertas y igualdad va a estar todavía modiada nuestra mk2 no hay problema el modelo no desaparece aquí ya me sale la actividad aceptamos todas y ya terminaría la carrera voy a darle panel vehículo gran tamaño centro de opciones móviles y solicitamos el centro y solamente hay que esperar dónde va a aparecer para poderlo almacenar ahí está y vamos a guardarlo dentro del centro porque el taller no funciona ni enjaulado nada de eso funciona en esta ocasión la mk2 se guarda dentro de el centro de operaciones móviles si tienes un coche no se pierde y lo guardamos dentro del centro y ahí está mk2 modiada le salió una pegatina y ya saben un alcanza y una suscripción no sé yo así trayendo más contenido como este amigo nuevos y verdad después de salir bueno puede salir con la mk2 pero la cosa es que tienes que hacer un auto guardado aquí te cambias el accesorio una ropa y haces el auto guardado para que esto ya no se desmodee bueno la mk2 no se desmodee sin ningún problema ya está modiada